Muchas gracias, presidenta. Señorías, en primer lugar, solidaridad con las personas afectadas y sus familias por esta terrible pandemia. Agradezco a todas las personas trabajadoras de este país, en especial a los trabajadores de la salud, que están peleando heroicamente por el bienestar de toda España, en difíciles condiciones, por la pandemia y por los recortes y precarización sufridos durante años por la sanidad pública. Hoy les pedimos la convalidación del Real Decreto-Ley que impide despedir por causas objetivas a un trabajador por faltar al trabajo por motivos de enfermedad. Es un pequeño reconocimiento, pero es un gran acto de justicia con todos esos trabajadores y trabajadoras que están garantizando hoy que España siga funcionando. Trabajadores de la alimentación, de la seguridad, agricultores, transportistas, de la limpieza, trabajadoras en primera línea de combate al virus apenas por un salario mínimo y con pésimas condiciones laborales, visto este artículo 52 del Estatuto, apartado de que ahora vamos a derogar. En plena pandemia del coronavirus hay decenas de miles de personas en nuestro país en situación de baja por enfermedad y millones en cuarentena recluidos en sus casas sin poder ir a trabajar. La norma que ahora derogamos habría permitido que a los dos meses de haberse iniciado el estado de alarma, cientos de miles de estos trabajadores a los que hoy tanto agradecemos pudieran ser despedidos con una indemnización miserable. Faltar nueve días al trabajo en un plazo de dos meses por sufrir una enfermedad fue para el Partido Popular y para Convergencia Junió, que no se olvide en Cataluña, causa suficiente para despedir a una persona. Una norma propia del siglo XIX, contraria a la salud pública, que para evitar el despido obligaba a acudir a su trabajo a personas enfermas, incluso con riesgo de propalar contagios. Una norma que castigaba en mayor medida a las mujeres, quienes soportan mayoritariamente la carga de los cuidados. Más de cuatro horas al día realizando cuidados familiares, tres veces más que lo que dedican los hombres. No podemos permitir más la feminización de los empleos más precarios, ni la precarización de los empleos feminizados, como la limpieza, las kelis o las empleadas del hogar, sectores claramente estratégicos. Y animamos a los Ministerios de Igualdad y Trabajo a que pongan rápidamente en marcha las ayudas anunciadas hoy para las trabajadoras de hogar, que han perdido o han visto reducido su empleo por la pandemia. Y, sobre todo, son las mujeres quienes trabajan en los cuidados remunerados. Son nuestras madres, hermanas, compañeras, esposas, a las que hoy agradecemos sus cuidados a las personas mayores, especialmente a las trabajadoras y trabajadores de las residencias de ancianos, intentando protegerlos frente al coronavirus a pesar de no contar con las medidas de prevención necesarias y cobrando sueldos de miseria. Nadie ignoraba, al aprobarse la norma que hoy derogamos, que estas mujeres precarizadas son las que más sufren enfermedades laborales y, por tanto, las más expuestas a sufrir este despido. Esta norma también era una agresión en contra de los trabajadores más pobres, los más vulnerables. El 85% de las personas atendidas el año pasado por Cruz Roja eran trabajadores pobres, con mala salud. El 12% no atendía debidamente su enfermedad por falta de recursos y el 70% acudía al médico solo en casos extremos. La precariedad y la pobreza provocan miedo a perder el trabajo y los ingresos, a no poder pagar las facturas o el alquiler o a no poder dar de comer a tus hijos. La norma derogada solo servía para abaratar el despido de los trabajadores más pobres. Hoy este Congreso, representante de la soberanía popular, por iniciativa de este Gobierno progresista, inicia con esta derogación el fin de una época de profundas agresiones a la salud de los trabajadores y de toda la ciudadanía. Una época en la que las reformas laborales amputaron el derecho al trabajo y que hoy, en medio de la pandemia, vemos que fueron medidas injustas, catastróficas. En palabras de la magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer, no puedo asumir que la libertad de empresa pueda ser antepuesta al derecho a la integridad física o moral de los trabajadores y a un valor tan fundamental como es la salud humana. Los recortes de presupuestos y de derechos laborales han sido un grave patógeno en España y han traído terribles consecuencias. Por falta de inversiones y privatizaciones en el sistema de salud. Por la expulsión de personas vulnerables del sistema sanitario, como ayer mismo proponía Vox. Por los recortes de plantillas, degradación de condiciones de trabajo y la precariedad. Por la constante reducción de las inversiones en investigación. La red sanitaria española es competencia de las comunidades autónomas, algunas ahora escondidas tras desleales ataques al mando único sanitario, incapaces de reconocer sus propios errores. Los mismos gobiernos responsables de los recortes se esconden ahora tras el esfuerzo y compromiso de los profesionales sanitarios y exigen al mando único una previsión que ellos no han tenido. El mejor homenaje a los profesionales es darles los recursos para que nunca más se encuentren en esta situación. Y evitar que personas enfermas vayan a trabajar es uno de estos recursos. La derecha, mediante sucesivas reformas laborales que han precarizado las condiciones de trabajo, que han disminuido los salarios, han creado un ejército de trabajadores pobres que no llegan a fin de mes aunque tengan trabajo. Así han multiplicado la inseguridad y la siniestralidad laboral. La precarización repercute en la salud de las personas. Nos sumamos a lo manifestado por la ministra de Trabajo y anunciamos nuestro voto a favor. Y le agradecemos su trabajo y el del Gobierno, dando pasos efectivos para que España cuide debidamente a los trabajadores. Y concluyo. Animamos al Gobierno a que dé más pasos para acabar con las reformas laborales. Vamos a vivir los momentos más difíciles de las últimas décadas. En una crisis de salud que puede traer graves consecuencias laborales, sociales y económicas, salvo que tomemos medidas como estas para evitarlo. Unidos podemos derrotar al virus y salir adelante. Juntos. Gracias a nuestros profesionales sanitarios. Gracias, señora Díaz, por esta derogación. Y a toda España, salud hoy más que nunca. Muchas gracias, señor Santiago.